Quiero que muestres abajo, tipo, en el quilombo que nos vamos a meter No, boludo, porque después si ven el video me van a caer a pedo ¿Quién te caer a pedo? Y boludo, si ven que yo estoy tirando un baldazo de agua para afuera Me van a meter una multa ¿Estás grabando? No Hey, ¿todo bien? Soy Ian Y bueno, hoy estamos en un nuevo video con un invitado muy... ¿Por qué invitamos, bro? Para hacer la internet ¡Hey, ¿todo bien? Porque la cámara tuviera en la otra punta, boludo Con un invitado muy especial Hey, ¿todo bien? Soy Lio Hoy vamos a hacer un reto que está genial Es el ¿Cuánto me conoces? ¿Cuánto me conoces? Yo hice 5 preguntas mías, propias, para preguntarle a Lio Vamos a ver si la responde bien, si es buen amigo y la sabe Yo hice 5 preguntas que también creo que si es mi amigo las tiene que saber Vamos a ver, ¿qué onda? Vamos a ver Pero pará, viene con una prenda Y viene con una prenda Por cada vez que cada uno responda mal Tuvimos unos baldes en el freezer donde cada vez que uno responde mal Se come un baldazo de agua helada Agua congelada, así que vamos a ver qué pasa ¿Qué haces? ¿No miré? ¿Tiega papel o tijera? Toma, sí ¿Qué fecha... ¿En qué fecha abrí mi canal de YouTube? Ah, mira que me preguntaba, boludo Y si sos mi amigo tenés que saber esas cosas, es re importante para mí Y arrancaste hace bastante con el de Crepúsculo No, pero ¿en qué fecha lo abrí por primera vez? Ya sé, pero diga, arrancaste hace bastante, estoy haciendo cálculos Pará, ¿fecha no? No, sí, fecha exacta ¿Qué fecha lo abrí, boludo? O sea, ¿qué día es mi aniversario en YouTube? 20 de junio de 2013 Bueno, listo Mi primer video fue el 7 de noviembre del 2014 Ey, ahora en noviembre, boludo Ahora en... ¿cómo se llama? El mes que viene El 7 del mes que viene Cumplo año Se viene el baldazo para ir a... Lo van a matar los vecinos del día Que los vecinos que están abajo le va a caer agua Bueno, va La está pasando re maria La cara, por favor, poné las caras Pará que quiero que pongan todas las caras ¿Qué vecino? No hay nadie mirando No hay nadie No, no, no No, no, no Bueno, está bien Se le fue la facha Hay que saber perder Hay que saber tirarlo Dale, voy yo ahora Sí, yo no juego más, boludo Primer pregunta para Lío ¿A qué edad empecé a jugar al fútbol? Tres Pará, ¿de cuántos años tenés ahora? Dieciocho ¿A qué edad empecé a jugar al fútbol? ¿Empezaste a jugar en un club o cómo? En un club, en un club ¿A qué edad empecé? ¿En un club o en tu vida? En un club, en un club ¿A qué edad empecé a jugar en un club de fútbol? ¡Ey, ojo! Yo no estoy diciendo nada ¿A los diez o a los doce? Decí una ¿Acerté? Decí una Decí una, decí una Uy, hace frío, boludo Por eso dije que tiene que ser rápido Dale, dale, rápido, rápido Dale, va ¿Cuál es mi color favorito? Azul ¿Cuál es mi color favorito? ¿Azul? No ¿Cuál es? ¿Azul Francia? ¡Da, es azul! No es lo mismo que azul Es azul, ey No, no es lo mismo que azul No, 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 verga No es lo mismo que azul Es azul No es lo mismo que azul No, sentate Es azul, es azul No, boludo Azul Francia no es lo mismo que azul No sea mal perdedor Ey, comenten acá abajo Si no tengo razón Azul Francia no es lo mismo que azul Dale, dale, verga Sentate ahí No, no, boludo ¿Por qué es mal perdedor? Es azul Francia No, no, es mal perdedor Azul es azul No, ey Azul Francia, azul Francia, verga Es azul Ey Ahí se ve bien Agarrá con la mano Es mal, es mal perdedor Concha, no habrá gente abajo así Que nos vayan acá rápido A veces baldean los balcones, ¿no? Si Se baldea el balcón Si Es sucio Ey, es rápido la una Qué mala leche que esto Pará, pará Está bien ahí Pará No te olvides más Se balde de mierda Ey, te voy a hacer lo mismo Lo mismo No, no me vas a hacer lo mismo Porque de verdad que esta fue la última Yo me rindo Te lo vas a tirar Aquí, vamos No, chabón, mirá No, chabón, no, no, no No, para Mira, mira abajo Mira, filma, filma abajo Ahí No, boludo, sonó el portero Pará Es mentira De verdad, es mentira A ver si el encargado no me mandó un mensaje No, boludo Deja de mentir, tío No te agadiste en el celular Pará Pará, quiero agarrar el celular, boludo Dejame agarrar el celular No, se está te va a la mía Bueno, pará Dejame el celular Vale Pará, a ver, cadá Dejame agarrar el celular No, no, boludo No seas mentira No, boludo, pero mira lo que estamos haciendo Yo no había visto eso, boludo Bueno, es la última de esta entonces No, no es la última, boludo Mirá Es la última Mirá Mirá Ay, ay Vas a quedar con un mal perdedor feo Ey, chica Estamos haciendo un bardo barba Va a quedar con un mal perdedor feo Ustedes saben quién se la guarda Ey, voy a pagar una multa de 7000 pesos Mentira Por agua Por el día del balcón Si, boludo Porque no estamos valiendo Mirá lo que es esto, boludo Firmá abajo ¿Qué va a liar el balcón, boludo? Estamos valiendo, mirá No, verga Dale, vamos Lío Ferruken ¿Cuál es? Mirá, re fácil encima lo que le digo ¿Cuál es mi comida preferida? Ahí va la miniatura, mirá A ver, ¿está bien? Ah, te lago No, 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 no Pará, pará, pará Llego el jodete 3 2 1 Me la vas a tirar despacito Me la vas a tirar una ¿Qué comida es? Milanesa con puré McDonald's Bueno, boludo Lo mismo Qué? Ey, para que va a hacer, boludo Yo no te metí Ah 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 Casi se cae Casi se cae Bueno gente si quieren ver segunda parte de este video Pero de día lo hacemos mejor Den like Y no olviden de comentar Bueno se pueden suscribir al canal de Lio Vayan a ver que hicimos un video juntos De preguntas incomodas Que Si hicimos un video muy bueno en mi canal Vayan a verlo acá abajo les vas a dejar el link Y también acá arriba vas a dejar el video Obvio Así que bueno suscríbanse al canal de Lio Suscríbanse a mi canal Nos pueden seguir en Instagram Arroba Lionel Ferro Arroba Ian Lucas Que subimos dos fotos juntas Y bueno terminamos acá Porque Lio está fuerte de frío Bueno espero que les haya gustado el video de hoy Vayan a Instagram a ver la foto que subimos también Chau